Hay que decir que he tenido que mirar, he tenido que mirar, eh, tu, tu tal, eh, porque no sabía quién eras, dime, sí, así, así es como el ruso de, su, su existencia Esa es una radio IC que tengo para, para trabajos, o sea, como no estaba muy, muy tal, ¿sabes? Pues es una radio que tengo para trabajar Que solamente le doy, pues, a gente que o busque trabajo o sepa que está full con el roleplay ¿Sabes? Ahora, pues lo de siempre, haré misiones y estaré dos horitas, eh, en, sacando, sacando recursos Que es lo que hago todas las tardes y luego ya, pues, libre, voy sacando cositas Hola, brother, necesitas kit de reparación, peces dorados y, eh, transmisión No, no necesito nada, no Entiendo, entiendo ят negó, mucho tal, rico ligero Es tan bonito tener tu cariñón Esto es tan bonito Entiendo Compártelo Otro amigo en la noche es de frío No, no te lo dejamos Es cierto saber nào Uh, vale Es cierto saber nada ¡Puta de tonio! ¿Te llamas Robert? Depende, ¿quién pregunta? ¡Hijo de puta! ¿Tomi? Tomi, nada, no que diga... Tomi, vel o algo así, creo. Ya no me acuerdo de mi apellido. Es que, a ver, a ver cómo te explico yo esto, espérate. Explique, explique usted. ¿Qué tal si nos vamos un momento para allá y te explico? Es que, es que, se ve que me han enganchado de pringado. Tengo que ayudar a un mochilero, se llaman mochileros aún, ¿no? Sí. Porque llevan mochila. ¡Hostia! ¡Qué lógica más que gasto! Flip, flip, flipa, flipa lobe. Impresionante. Eso, que tengo que ayudar a un mochilero a lo del tesoro. Por cierto, por cierto, por cierto. ¿Yo, yo, yo qué? ¿Se me nota bien la voz? La verdad es que se te escucha de puta madre. ¡Hostia! Escúchame, escúchame. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has cambiado las cuerdas vocales o qué? Algo así. Me fui a la ciudad a vivir un tiempo en las alcantarillas y me he puesto súper mamadísimo. Y ahora tengo mejores gafas, mejores voz. Flip, flipa lobe. Y tengo que mejorar más cosas. Yo... Porque huelo a quemado, ¿sabes? Huelo, huelo a que me quemo. Yo, yo huelo, yo huelo a cuneta. ¿Pero por qué te has muerto? No, 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 no me he muerto, no me he muerto, no me he muerto. Pero que desperté en una cuneta hace unos meses. Claro, te explico. Sí, sí, ven un momento. Porque me conoces... Porque me conoces... Espérate, que he llegado a un mochilero. Ande. El de... Mira, allí, si miras fijamente... Es, escúchame. Es el mochilero que está al fondo del todo como observándonos, juzgándonos mucho. Vale, pues... Voy a hacer una cosa, ¿eh? Nadie sospechará nada. Me siento ligero. La verdad es que sí, no pesase. Creo que está funcionando. Creo que está funcionando. Viene, viene. ¡Corre! ¡Secuestro! ¡Ayuda! ¿Cómo va el mapa ese? ¿Ya te han acercado el tesoro un poquito o qué? Voy a mirarlo. Ah, y por cierto, no te vuelvas a echar una cabezadita delante de todo el mundo, ¿eh? Eso te vas a cualquier rinconcito. Sí, sí. Sería lo suyo, sí. Y te echas. Vale. Bueno. Está en el mismo sitio. Uy. ¿Cómo? ¿Y eso? Eso sí que lo es raro, ¿eh? Eso es raro, ¿no? Eso sí que lo es raro. No, no, no. Ya te lo confirmo yo. O sea, a ver. ¿Está en el mismo sitio? Puede ser sin ser. ¿Cómo puede ser sin ser? Porque tampoco hay tantas localizaciones. Con lo cual puede darse la vuelta y de darse la vuelta quedarse en el mismo sitio. Vale, vale. O sea, pero lo raro es lo que le ha pasado a él. Sí, lo raro es lo suyo, sí. Vale, vale, vale. Vale, pues... Está en el mismo sitio. Sí, sí, no pasa nada, ¿vale? Pues se ve que a veces pasa. Vale. Yo no lo sabía. Escúchame, yo me aburro lo suficiente. ¿Os acompaño? Vale. Andiamo. Vámonos. Vamos preparados, porque yo tengo el vehículo, pero no para tanta gente. Yo tengo moto. Yo tengo moto. Pues vamos al moto. Ahí lo puedo llevar. Vale, paro un momento a coger un kit, que nunca se sabe. Sí, yo también tengo uno encima. Y un poquito de gasolina, que no sé qué vehículo tiene gasolina y cuál no. Es una top bola. Bueno, yo... A ver, te explico. Es que... Es raro explicar. Tú, chaval, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Es que me suenas mucho. A ti no te ha ayudado ya, yo. O no. A ver, ¿cómo te... Yo me llamo Robert, pero... No. A ver, yo a toda la peña que he ayudado no te voy a engañar. No le he dicho a ninguno el nombre, con lo cual... Yo lo puedo llamar Mamadísimo. O sea, mira que abdominales, chaval. Por poder podemos. Buenos días, Mamadísimo. Bueno, el caso está. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, más o menos? Llevo, pues, unos... Casi una semanita, diría yo. Vale, pues... Sí, una semanita. Pues entonces, sí, te ayudé el primer día. Cuando eras mochilero, pero mochilero... No mochilero premium. Mochilero, mochilero. Sigo teniendo mochila. Sí, pero distinta. Ahora es premium. Ah, pierda. Me ha fallado. No. No. No ves que tienes una mochila distinta y da la casualidad de que tienes también unos pantalones distintos. Pues entonces eres mochilero premium. Pero la foto es la misma. Pero, pero porque la foto da glamour. ¡Que ha vuelto! ¡Que ha vuelto! Eso es cierto. Es que, mira... ¡Que ha vuelto! Es que mi mamá le gusta porque... Ha hecho ya el ordenador. Y me reconoce. ¡Me ha reconocido! ¿Qué? Es que si no nos distingues. ¡No puedo! Hostia. Es que somos muchos hermanos. Y la mayoría somos gemelos. Eh, lo, lo, lo que sí. Escucha. Bueno, la verdad. Sabes que te digo. Tú no me molestas. Me ha caído bien. Eh... Que te he hecho un cable. No sé si te acuerdas. El primer día pediste a un motero que si te podía llevar a un atasco. Pues era yo. Amigo. Pues ahora ya salgo todos amigos. Exacto. Vamos al lío. Solo, solo, solo que estaba en manga corta en ese momento. La verdad es que hace un poco de calor para que vayas con la chaqueta. Es que... Pero bueno, como eres motero, te entiendo. Bueno. Ala, perfecto. El... El que... Joder, también te da a terminar, eh. Ahora, en serio. Eh... A ver, a ver. ¿Cómo te explico yo esto? Hace cerca de un mes, ¿vale? Hace cerca de un mes. Yo... ¿Tú sabes dónde está la pollería? ¿Dónde se pillan pollos? Esa es, esa es. Pues me encontré... Me encontré ahí tirado con un palazo en la cabeza, ¿vale? Pero que tiraste una pala hacia arriba y esperaste hasta que te cayera en la cabeza. Es que no... Es que no me... Es que no me... Ese es el caso, que no me acuerdo. Bueno, pues... El caso... El caso está... Que yo me desperté ahí. Y... Y... Pero... Pero ahí de ahí o ahí de por ahí. Eh... Tengo... Tengo un problemita. ¿Cuál? No voy a interrumpirte. Eh... Que fuera de mente, eh... Me tengo que ir a comer. Ah, pues... Pues no... Hazme caso. Esta conversación va para largo. Creo que te da tiempo, ¿eh? Sí, es que somos un poco lentos. Hazme caso que te da tiempo. Me... Me he quedado aquí, ¿vale? Vale, pon... Pon... Métete de la paja. Métete... Métete... Sí, mejor, mejor. Vigiladme, ¿eh? No te preocupes. Lo haremos. Tú, tú, acuéstate. Acuéstate todavía. Buena noche o buenas noches o ese tipo de cosas. Buena siesta, buena siesta. Mientras que no me coma ningún zombie me sirve. No, mientras que te quedes ahí, no te preocupes. Vale, a dormir. Y ahora te esperamos. Exacto. Ah... No, pero a dormir de verdad. Echate a dormir de verdad para ver si se... Te quitan el tesoro de otro lado. Exacto. Bueno. Uy. Uy. Bueno. En paz descanse. Se fue. En paz descanse. No pasa nada, cerrarás los ojos. Ya sabes que después de tres minutos entras en sueño profundo. Es verdad, no me acordaba. Eh... Hostia, no me acuerdo de nada. Si no... Mierda. Uy. Lo que sí, para cuando pase ese momento mejor nos quedamos por aquí. Aquí. Justo aquí. Aquí hay... ¿Sabes? Para dejarle dormir y no estar mirándole fijamente. A ver, pues te explico. Eh... ¿Cuál es tu número favorito, por cierto? Ay, no. Es el tuyo, pero no el mío. Eh... El tuyo es el 112. Perfecto. Perfecto. Pues... Pues el caso está... Esperadme un segundo. ¿Cuál es? El 92. El 92. El caso está... El caso está... Que yo me desperté... En la pollería tirado con un palazo en la cabeza, ¿vale? Y da la casualidad... Da la casualidad de que... Eh... Pues bueno, me pillaba cerca la paleta, así que de puta madre. Pues bueno. Yo me... Eh... Nada más despertarme me di cuenta de que tenía una surfer, una moto y... Y... Y un camión que más bien parecía de la chatarrería, pero eh... Eh... Bienvenido sea. Bienvenido sea. Que no me acuerdo ni mapa, que... Que no... Tengo muy claro nada, ¿sabes? Yo juraría que nos conocemos de antes. Claro. Y yo juraría que me estás tratando como si nos conociésemos de antes. Exacto. Así que por esa regla de tres, pues nos conocemos de antes. ¿Tontes tenías una tienda? A ver, yo te lo recuerdo. ¿Tontes creo que tenías una tienda? Que era una tienda. Yo lo recuerdo como un garito de fiesta. Pero juraría que era una tienda, ¿eh? Una tienda. ¿Uno? ¿Un compraventa? ¿Puede ser? A ver, yo... Yo sé que por ahí hay un compraventa, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Digo, antiguamente. Muy antiguamente. O sea, ¿me estás dejando entrever que básicamente algún cliente me ha dado algún palazo? No. Juraría que el palazo te lo has dado tú solo. Conociéndote lo poco que te conozco, ya te digo. Tiraste la pala hacia arriba, te quedaste mirando en plan... Anda, mira, y pa. Y te dio seguro. Es que seguro, nano. Oye, pues puede ser, ¿eh? Uy, si me ha pasado a mí. Pues también, también. Buen punto. Hay veces que me voy al monte a andar, porque me gusta andar por el monte. Y me pego de cada opción y digo, pero sigo andando por el monte. Pues el otro día me escalé el monte Chiliad. Ese es ese, ¿no? Sí. Pues por eso he mirado fijamente al monte. A ver, a ver, a ver. Me gusta andar, pero eso ya es pasado. Eh, es que, a ver, te explico. Yo la moto que tengo es de carretera. ¿Sabes? Y ahí no hay carretera. Es verdad, tenías una moto roja y negra. Y era guapa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y como no tengo... Y como no es de montaña y ahí no hay carretera, pues dejémoslo en que las ruedas no tiran. ¿Sabes? Ya, ya. O sea, a ver si me entero. Y hay una misión de... Sí. Para ponerme al día, pero tú estás más perdido que yo. Básicamente, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, a ver. Llevo un mes hablando con gente y viendo a ver qué coño ha pasado, pero... Si te sirve ese mes de contexto, yo a tope... A ver, mira, te explico. A ver, en este mes que llevo por aquí, me he encontrado con la peña del compra-venta. Que sé que es la peña del compra-venta porque me lo han dicho, básicamente. No ellos, sino otra gente. Hay unos tíos de azules. Hay un hit. Pero no los de azules guays, ¿no? ¿Son azules normales? No, son azules eléctricos. Sí, sí, pero yo me acuerdo que había antes una... No, bueno, o sí. La verdad es que no lo sé. Vale, vale, vale. Los vas a ver. Se va a notar. Se va a notar. No, sí, sí, sí. Se ven, se ven. Se ven hasta en el coche. Sí. Cabo el alejito. Exacto, de hecho. Básicamente. Bueno, el caso. Hay unos tíos de negros. Bastantes tíos de negros. Creo que trabajan también para el compra-venta porque están todo el rato con lo de... Pero, ¿te refieres a negro de negro o a negro de racista? No. Negro de negro. De hecho, a la persona que más suelo ver con esa ropa es una peli blanca. Ah, entiendo. Es negro de ropa. Claro, es ropa de ropa. Es rollo... Eh... Porque la primera vez que me vieron se quedaron un poco como... ¡Hostia! ¿Sabes? Yo, como llego esta ropa... ¡Ay, mierda! ¡Coño con los victus! Niños, no toméis drogas. Esa es. No sé qué niños te refieres, pero sí. Es en general, para recordármelo a mí mismo. Esa es. Pues, ¿entonces ya no hay manos? ¿Ya no hay gente a la que hacerle pum pum ni nada de eso? Pues... A ver, supongo que depende. Yo me he quitado de en medio alguno, pero... En lo que llevo aquí, pero... Ah, 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 hay gente... Hay gente que va de policía. Eso, son... Son... Correcto. Son especiales. Especiales, especiales de... Sí, sí, ese tipo de especiales. Ah, vale. Les hablaré de... Pa-di-to. Sí. Es que... Para que me entiendan. Para que te hagas a la idea. Aún no me lo tuve que llevar a dar un paseíto. Vale, va. Entiendo. Exacto. Entiendo. De acuerdo. Mira, hablando de los azules. Azules eléctricos. Como el mismo cielo, tú. Exactamente. Oye, ¿qué te iba a decir? A ver. Yo no sé de lo que trabajaba ahora, pero ahora básicamente tengo trabajillos sueltos. Y tengo una radio para los trabajillos sueltos. Yo le digo a la gente que soy de... Cosas de esas especiales. ¿Cómo se llama? Fuerzas. Fuerzas especiales. Y creo que dan. Exacto. Pues a mí me ha dado toda la tos. No pasa nada. Gracias el beneficio. Tranqui, tranqui. Tú tosé. Tosé. Me ha tomado un jarabito o algo. Hostia, pues nos han pasado ya como más de dos minutos y largos. Es que yo creo que este hombre tiene algún tipo de problema. Es que creo que se está moviendo. No, no. No. Vamos a ver. Espera, espera. Oye. Oye. ¿Qué le dice? Un camello embarazado. Ay no. Mierda. Me he confundido el chiste. Joder. Ya no hago ni para contar chistes. ¿Qué le ha ido a un camello? De tres jorobas a otro de dos jorobas Estoy embarazado Nada, no se ríen No, no, creo que le ha dado un algo Está fuera Sí Oye Le, está ¿Tú lo ves estando en sus días o no? Yo es que a mí lo que no me convierte Es el peinado de brócoli Ya, yo, ¿sabes lo que me recuerda? A Choco Crispius, tío O sea, no Uy, 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 se mueve ¿Qué le pasa a este? Está durmiendo Está durmiendo, pero se lo ha tomado muy en serio Sí No le pego una hostia y se despierta No, no, no No, no, no Le hemos contado un chiste y no se ha despertado Eso es lo que tiene alrededor, es sangre Eso es lo que estoy diciendo, que se estaba en sus días Escúchame Es posible que se haya muerto Tengo mis dudas, la verdad ¿Pero para química buena? ¿En plan de sustancias? Pues depende, depende del día O químico Ah, entonces tú y yo podemos hacer un trato Yo te puedo dar tubos y gomas y cosas Eh, eh, que licua Claro, y este que es médico, pues le vendrán bien las platitas, ¿no? Eran las platitas Exactamente Eso, eso Pues, eh, estaría de puta madre que te diera la goma ¿Qué necesitas? Eh, pues ahora mismo a estudiar Porque soy químico Pero no desde hace mucho Y voy por el tomo 17 o 18 ¿Y qué tomo era el de...? Míralo, míralo Si el libro lo tienes ahí a mano Sí, espérate A ver cuál era Doctor, doctor ¿Cómo está el paciente? ¡Hostia! ¡Hostia, me ha hecho el día, eh! O en la regla ¿Qué tan muerto has dicho? Yo creo que también Yo el cuello se lo veo un poco raro Creo que está muerto Porque no se puede Pero parpadear Lo he visto, parpadear Pero, ¿cómo que crees? Pero no eras médico Pero médico como yo Si encontramos a una chica Y le enseña las tetas Si no se mueve, está muerto Yo tengo una amiga Pero está durmiendo Sí, sí Es que hay que descansar Y esas cosas también Sí, yo he... Yo he estado toda la tarde aquí Uy, ya verás esta noche Cómo descansas Por cierto Es en el tomo 24 Pues hay que estudiar, eh Eh Yo iba a estudiar Pero da la casualidad De que me han abordado Y me has abordado tú Concretamente Es que te he visto Y claro, pues Veo tanta cara nueva Y tan poca vieja Que digo Mira, este peina cana Pues este es de los míos No es broma Te la veo Te notan ya, eh Es que claro Del palazo Del palazo Ya tienes toda la vida Arreglado Con el palazo Lo solucionas todo La verdad es que sí Es una buena excusa Oye, creo que este médico Creo que este médico Está mal Estudió en la misma escuela Se nota Se nota En plan Que despierte Ya está Oye, pues ha funcionado Oye, que ha funcionado Que lo ha hecho de verdad Madre mía Tenemos buenas y malas noticias Compañero ¿Qué? Mamadísimo Tenemos buenas y malas noticias La conversación Vamos a por la mitad Esas son las malas No, la verdad es que técnicamente La verdad es que técnicamente Ni lo hemos empezado Bueno, pues darle ánimo Y la buena es que seguimos queriendo ayudarte Las cosas como Eso sí Ah, bueno Y otra buena Ha venido el señor médico Y te ha curado Otra mala Ah, perfecto ¿Me había muerto? Eso pareces, eh Sí, no Escucha No, no No, no No ves que te haya Me dolía un poco el cuello No ves ese charco enorme de sangre ahí Es obvio que por algo será Yo iría al médico Médico Sí Este hombre es médico Pero... Sí, te ha despertado Más de dos, tío Básicamente Ahí está Yo iría al médico, eh Pues eso Que no te hemos podido levantar De ninguna manera Por eso me duele el cuello Sí, bueno A ver El cuello El cuello Te duele Porque te has dormido Ahí O sea A ver Aquí Tampoco echemos las culpas A la persona Que ha venido a ayudar ¿Vale? O sea Te duele el cuello Porque te has dormido Ahí Le doy las gracias ¿Ves? Y encima limpia Si es que vale para todo Es un multiuso Es porle valente Tienes un futuro brillante En esta comunidad Que lo sepas Ah, sí Yo también tengo una mala noticia A ver No me digas No me digas que soy calmo ¿En cuánto? Medio hora Ah, bueno Nos da tiempo Venga, va Al día y luego la conversación Vámonos Eh Eres buen médico Nos vendría bien un médico Por si acaso Ya sabes Yo soy médico Pero rango 5 Yo soy rango Se suele decir tema 30 Voy por el tema 5 Voy por el tema 3 Tema 30 Hostia Le sabe Este hombre maneja Le sabe Le sabe Eso me recuerda A cuando me leí Un panfleto De mecánica Era como si de repente Estuviese en el 37 Hostia A ver Pero Pero por lo Ya me irás el truco Pero por lo que sea De repente dije Hostia Un panfleto De química Y ahí estaba Lo cojo yo Anda Que a ti te peso mucho No, ya madre Ni tan mal Oye Así da gusto Si es que así da gusto Le tendréis que empezar a pagar Si aquí no se pasa Corre Corre La comunidad es Gracias No, pero digo que le tendréis que empezar a pagar Yo que sé Un bollillo de chatarra Por el servicio Viene viene aquí viene por ayudar por echar un cable y ahora pide dinero yo le he dicho que doy todo lo que tengo de chatarra es nada eso te iba a decir yo porque yo tengo poco y menos yo yo no tengo mucho vale saco la mía primero oye a todo esto el médico por caso son prácticas son prácticas pero muchachos coge primero las cosas qué cosas ya no venimos espérate que está un poco sucio el niño si es que me limpa toda la mano no es una yamaha lo pone ahí que me está lavando la moto que perfecto es esta de hecho no me ocurre ni si cuenta ni siquiera cuánto vale esta me enseño a mi padre bueno que vamos escúchame te escucho vente un momento vente un momentito yo tommi un segundo que le tengo que decir una cosa concreta pero un segundito que escucha escúchame que la 316 en mi radio ah muy bien si te acuerdas de algo de mí yo no uso radio te acuerdas no entonces como mierda nos comunicamos pues como estamos haciendo hola pero es que vamos a ir en motos distintas pero que voy detrás de ti muchacho me puedo poner en paralelo cuando me pites tres veces pero no será delante que eres tú quien sabe dónde estamos yendo pero que el que hay que acompañarle a aquel es aquel quien tiene que marcar la el sitio vamos que él va conmigo ehhh mismo creo que tu moto es mejor que la mía la verdad vámonos ahora sí que sepas que te está dejando la moto reluciente eh uff por si supiera de las guarradas que está ahí ya se está todo limpio ehhh vale a ver mamadísimo tú lo acompañas a él y yo voy detrás escoltando y el médico pues si se quiere se viene y si no se quede como quiere sube vale pues márcame pues oye buena suerte y que vaya todo muy bien en el gps donde hay que ir ahhh ah vale ese es fácil ehhh tiene el que está al lado del puerto si pues venga de paseo de paseo de paseo de paseo de paseo que sea